La verdad que esta situación viene hace 10 meses. Las chicas, con su buena voluntad, la vienen pateando, vienen cobrando el sueldo de Apucho. Bueno, pero hasta ayer dijimos basta. Estamos con dos horas de asamblea informativa, sin atención al público. Le están debiendo un 30% de diciembre, todo enero, y la semana que viene se vence febrero. Y la verdad que con la dirigencia no tuvimos ninguna respuesta. Es como que se ignoraran a las compañeras nuestras, ¿no? ¿Es la primera vez que sucede un atraso de este tipo en el FAUS? Acá hace 10 meses. Acá en la Cámara hace 10 meses que vienen atrasándose. Pero las chicas, bueno, venían acompañando hasta que dijimos basta. No tienen obra social, le han cortado la obra social. Tenemos una chica que está a punto de tener familia, está de 8 meses. El gremio le está bancando la obra social como corresponde. Las otras chicas tienen prepaga y se las han cortado. Y la verdad que ya no se aguanta más esto. Por eso decidimos hacer esto. Bien, ¿cómo van a estar llevando la medida de fuerza a partir de ahora? Por ahora estamos de asamblea de 9 a 11. Y bueno, por esta semana. La semana que viene, bueno, si no tenemos respuesta, daríamos más horas y si no, bueno, un paro total, ¿no? Pero hasta ahora no se ha comunicado la patronal. La verdad que nadie. Tuvimos una audiencia el lunes acá en el Ministerio de Trabajo. No se presentaron. La verdad que no tenemos respuesta. Hacen oído sordo a nuestro reclamo. Bien. Bueno, entonces van a estar alertas a ver qué puede llegar a suceder. Sí, sí, sí. Acá está el gremio, están las chicas. Así que lo que pase vamos a estar todos presentes acá. Gracias.